A punto de terminar con las dos primeras etapas del proceso educativo, los estudiantes de cuarto medio se preparan para rendir la prueba de selección universitaria, PSU, de este año 2015. El examen se rendirá los días 30 de noviembre y 1 de diciembre y los jóvenes agotan todos los mecanismos para estar bien preparados. Con facsímele estaba cursando anteriormente un pre universitario y ahora puro facsímele y ensayos de los que van haciendo. Me estoy programando más que nada con facsímele, también he hecho hartos ensayos que han hecho universidades, también Bueno Santo Tomás y varias otras opciones, también voy a empezar a hacer un pre universitario ahora, todos los sábados un pre universitario que también ofrece el liceo. Para el 2016, todo parece indicar que la educación universitaria podría ser gratuita para el 50% de los estudiantes, situación que sin dudas no deja indiferentes a quienes se aprontan a dar la PSU. Yo creo que debería existir la misma motivación porque también la PSU te da como un porcentaje de cuántos alumnos tienen la motivación para poder entrar a la universidad. Me sirve para medir todo lo que aprendí en los 12 años que estuve en el colegio, los de año de enseñanza media, y va a ver nada como es el tema, la diferencia que tiene la educación en los colegios privados y en los colegios públicos. En la región, la gratuidad universitaria beneficiará a los estudiantes de las universidades Arturo Prat y Tarapacá. Todos quisiéramos que fuera más, no el 50%, el 70%, el 80%, el 100%, pero lo hemos dicho, esto es gradual, tenemos que ser responsables, hay que tener una responsabilidad económica también. Así que eso, y vamos avanzando paso a paso en la reforma educativa y en la gratuidad en la educación. En el 2014 fueron 4.571 estudiantes inscritos para dar la PSU, de los cuales el 85% la rindió. Para este año, 3.407 fue el registro de alumnos que ingresaron sus datos para dar el examen.